Nosotros somos dos compas de Bretis Nubo Cartel A vosotros con los compas de él Del CELAR 100, cómo no, al duetito Dice más o menos ya por nombre Tolino Infantes Márcale, compa Wesley Pelico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Tengo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Tengo dos compadres, soy muy tranquilo, nunca se raja Al chico el de la lima, su nombre serio, todo se le cuadra Para el chavo feliz, se va, saluda al hombre hasta su plaza Con la misma niña se escucha el apoyo de la raza Y arriba cuya cal, te dicen el tolí Disparando un arma larga Pelico el asunto, nace chicas Soy de la mafia, yo como del polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano, también el flecha pa' lo que salga Y una gloca al cinto, la mira monstruo, nunca me falla Bien atento estoy, bien pegado al por, porque siempre habrá chamba Tengo siete hijos a mi señora, nunca me falla Ella anda conmigo desde que corteaba la papa Viene uno y camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tocar Y van a tocar Tu poder ser así Música 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 Música